Amores Los inciertos Que son rosas Y son espinas Hay amores De los buenos Como tú Hay amores Que se siembran Y florecen Hay amores Que terminan En sequía Los que traen Desengaños En la vida Hay amores De los buenos Como tú Mi amor Mi buen amor Mi delirio No pretendas Que te olvides Y no más Que tu amor Fue mal Cuando se vienta Me abrime a tu puerto A descansar Que tu amor Solo el que unía En tu pecho En tu pecho Vida mía Me dio la felicidad Hay amores Hay amores Que jamás Se nos olvidan Los que dan Pura ternura Una ternura Y fantasía Son amores Son amores De los buenos Como tú Mi amor Mi buen amor Mi delirio No pretendas No pretendas Que te olvides Y no más Que tu amor Que tu amor Cuando se vienta Me abrime a tu puerto A descansar Que tu amor Solo el que un día En tu pecho Vida mía Me dio la felicidad En tu pecho Vida mía Me dio la felicidad En tu pecho En tu pecho En tu pecho En tu pecho